Bueno, en vista lo que está pasando con los jurados, ¿verdad? Si el programa pone, está ahí y la vida es así, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar cuál es el auto que pasa en nuestra frente. Y cuando entramos somos muy conscientes de esto. Obviamente, capaz, a veces nos enojamos, pensamos, porque es normal de ser humano querer buscar una justificativa. Pero yo, Bruna, tengo mucho una línea de pensamiento de que enfoquemos en lo nuestro, hagamos lo que podemos, con lo que podemos tener el control, porque nosotros no tenemos control sobre los jurados, no tenemos control sobre el programa, no tenemos control sobre nada, solamente de nosotros mismos. Y eso también en nuestra vida. Yo lo que quiero siempre es superar, llenar mis expectativas, buscar más de esto. Porque es este mensaje que quiero dejar hasta la final, cuando yo llegue, que sí podemos alcanzar todo lo que queremos con disciplina, con esfuerzo y inteligencia emocional.